Mujanda ¿Recuerdan un vídeo anterior nuestro llamado, el agnomento secreto? Donde descubrimos que Robert E. Browne, usaba el nombre de Mullah Anaranda como objeto legal de derecho de autor, copyright. Si ese descubrimiento era, la joya de la corona pues, en este vídeo te vamos a mostrar la guinda del pastel. Investiguemos juntas y juntos, sobre la creación tan deprimente de este mito. Creación apóstata, que definitivamente es un insulto hacia Robert E. Browne y sus escritos. Te lo voy a demostrar. Mujanda es un sabio místico que se encuentra registrado en el libro de Robert E. Browne catalogado públicamente de ficción, llamado El Jardín de los Dioses de 1925 de 421 páginas. Robert E. Browne, intentó idear, que la ficción, tomara cierto aire real en el libro, cuando une sentimentalmente la imagen de Mujanda, que está dentro de la novela, con el nombre ficticio de Mullah Anaranda. Dando así una especie de relación entre el autor del libro, con el personaje místico a semejanza de lo que sucedió con Blavatsky y los Mahatmas, que estaban su mejor auge en la India para ese momento y que, por cierto, los Mahatmas estaban físicamente encarnados en la época de Blavatsky. De hecho, algunas cartas de Robert E. Browne hacia Reuterdal, demuestran que había mucho interés en la India por los libros enviados por Robert E. Browne a dicho país. Había demanda de la novela por los hindúes. Lógicamente, Robert E. Browne, como un experto en la materia, sobre la mercadotecnia y manipulación, en relación al proceso del comportamiento religioso en las personas, pues debía enfatizar en Mujanda, al gran héroe místico de la India. Analicemos sobre el nombre de Mujanda. Mujanda. Como nombre de niño es de origen indio y sánscrito, y el significado de Mujandas es sirviente de Mohan. Mohan, que significa seductor, es uno de los nombres de Krishna, uno de los grandes dioses hindúes. Mujandas fue el primer nombre del líder indio Mahatma Gandhi. Mujandas Karamchand Gandhi. A simple vista, ¿qué podemos deducir con esta primera investigación? Que Mohan da su nombre hindú, sabemos que el Jardín de los Dioses de 1925 es una novela con alto contenido hindú, que Mohan da significa, el servidor de Krishna, el gran avatar del hinduismo. Siendo Robert E. Browne, un experto bibliófilo y sintetizador de información, pues es lógico que la novela tuviera muchas cosas dentro de su historia que han funcionado anteriormente en otras novelas. Te mostraré tan solo, un cliché hindú, sobre el personaje de Mohan da, que ha sido utilizado con mucho éxito dentro de la cultura hindú, y que evidentemente, Robert E. Browne, no iba a desperdiciar. Yo ganando a los 17 años. Al maestro cuyo rostro se me aparecía con frecuencia en visiones. Le había visto en sueños. Su faz era la que había contemplado en millares de visiones. Yo le conocía mucho antes de encontrarle en esta vida. Era mi maestro. Me dijo. Te he estado esperando. Tiene sentido, que dentro de la personalidad calidoscópica de Robert E. Browne, y sus distintas representaciones personales, con las que se mostraba el mundo, pues en esta faceta como el Mula Janaranda hindú, se involucrará por completo con toda la tradición de la India. Sabemos que junto a Reuterdal, estudiaba sánscrito y demás libros sagrados de la India. Incluso en algunas cartas hacia Reuterdal, se le ve muy entregado en devoción al gran héroe de la India. Krishna, al que hace varias referencias. Hagamos una pequeña pausa en la investigación, para intentar comprender algo que es inadmisible dentro de lo que se llama legado esotérico. Y vamos incluso dentro del mismo Islam. El Corán es un libro dictado por el dios Alá, y para cualquier musulmán, sería un acto de traición, el modificar dicho Corán tan solo agregándole o quitándole una palabra, letra, punto coma. Sin embargo, el jefe de la comarca declara, que él, tiene la autoridad para quitar o colocar lo que se, le antoje dentro de los escritos de un dios cósmico como Robert E. Browne. Es demasiado evidente que este monumental engaño, lo ha creado para prever, lo que evidentemente sucedería tarde o temprano, que se le descubriera la apostasía cometida hacia dichos escritos. Mahoma declara el infierno para aquella persona que cometa semejante acto, y yo me pregunto. Aquellas que colaboramos, el seguir con dicho engaño, también nos ganamos el infierno. Si Robert E. Browne, es un dios que posee presencia. Como no sabía qué cosas quitar o poner dentro de sus escritos. Se supone es un ser perfecto. Presencia, conocimiento de las cosas futuras. Volvamos con el tema de Mohanda. Es importante que sepas ahora, y que en un futuro no muy lejano, lo podrás corroborar, el que el libro del Jardín de los Dioses de 1925 no posee ilustración alguna. Nada de dibujos. Pero en la versión actual sí posee y no sólo como algo artístico, sino, muy premeditadamente. ¿El por qué? Bueno, el misterio está en la imagen de Mohanda donde de forma muy subliminal, se le ha puesto abajo, al final de su toga, el siguiente escrito. No hay más dios que Alay Mahoma es su profeta. ¿Comprendes el delito esotérico que se ha cometido al respecto? Saquemos deducciones simples al respecto. Robert T. Brown escribe una novela con misticismo hindú. Robert T. Brown adopta una personalidad hindú con nombre hindú con indumentaria hindú, incluso esta mosada que engaña, en encenso de Nueva York de 1930, colocándose como un hombre hindú. Tiene vínculos con distribuidores de novelas de la India, para vender allá, de forma masiva su libro de 1925, crea un gran místico como Mohanda, que posee nombre hindú y que el nombre significa, el servidor de Krishna. ¿Quién puede creer que pese a todo eso, Robert T. Brown cometería la monumental torpeza de decir que su gran héroe es musulmán? ¿De colocarle la shahara, en su ropaje? ¿En serio? ¿Sabías tú, que los musulmanes han estado desde el 1700 en guerras continuas con la India y que, la India está muy dolida nacionalmente, por la toma de Pakistán de los musulmanes y la guerra actual en Cachemira? Jamás Robert T. Brown hubiera cometido esa torpeza, que le hundiría por completos las ventas y los elogios que recibió del Jardín de los Dioses de 1925. No nos cabe duda que incluso Arvid Reuterdal se lo hubiera reclamado. Lo único que Reuterdal le reclamó, fue la gran connotación sensual de dicho libro. Solo eso. Esa ilustración de Mohandha, con la frase en árabe era necesaria, para crear el mito de Allah como solo espiritual central y Robert T. Browne como hijo supremo y real de Allah, y Mohandha como su hermano mayor etc. Una completa aberración e insulto hacia la memoria de dicho autor. Y todo esto, no solo es para poder usar así las técnicas de control social islámicas, sino para que se viera comprensible la opción de poseer un harem personal sin cuestionamientos algunos. Este librito, Hermetic Lexicon, fue creado de puño y letra de Robert T. Browne en 1954 y registrado en la librería del Congreso igualmente en dicho año para protección de derecho de autor. Veamos qué dice Robert T. Browne sobre Mohandha. Mohandha, el gurú oficial de la Hermetic Society for World Service, fue formalmente el fundador de una de las grandes religiones del mundo, como discípulo de Lord Meitreya, él estaba destinado a convertirse en un director planetario. Su misión lo conectaba directamente con el sol espiritual central, sirio, el sol detrás del sol. Para explicar esto, lógicamente tenemos que introducirnos dentro de la fantasía creada por Robert T. Browne, así que hagamos el intento. 1. El gurú oficial de la Hermetic Society Veamos la definición de la palabra gurú. Maestro espiritual del hinduismo Maestro o director espiritual que dirige un grupo religioso inspirado en alguna filosofía oriental. Aquí claramente está destacado que Mohandha, pertenece al hinduismo y que sigue la línea oriental de predicación, mas no la musulmana. Robert T. Browne, declara que Mohandha es el gurú oficial. ¿Comprendes eso? Significa que Mohandha es la máxima autoridad. Robert T. Browne, públicamente, no se declara ser el gurú de la Hermetic Society, sino que le otorga ese rango a Mohandha. Por consiguiente es deducible que, Robert T. Browne, jamás demostró que se le rindiera culto a él mismo, y eso claramente lo vemos aquí, cuando Robert T. Browne escribe que él, es sólo el preceptor. Veamos qué significa preceptor. Desde un punto de vista histórico y etimológico, un preceptor es un profesor responsable de mantener un precepto, o sea, cierta ordenanza o ley o tradición. El término se utiliza para designar a personas encargadas de acompañar y orientar la educación de un niño o un adolescente. Pregúntate por qué actualmente, no se le rinde pleite si a Mohandha y si a Robert T. Browne. Porque claramente una persona medianamente inteligente, se daría cuenta de que Mohandha es un personaje ficticio de una novela y todo en referencia a la Hermetic Society quedaría muy mal parada. Por eso fue preferible crear la construcción del mito de Robert T. Browne, que podía ser más creíble, sobre todo por la existencia de sus charlas y de que éstas podían ser modificadas ya que nadie cuenta públicamente con los originales. Punto 2. Fue formalmente el fundador de una de las grandes religiones del mundo, como discípulo de Lor Meitreya. Analicemos detenidamente esto. Cuando ya hemos descubierto que Mohandha, dentro del Jardín de los Dioses de 1925 de 421 páginas y que dicho libro ha sido el modificado actualmente, en un personaje evidentemente hindú. Con un nombre hindú que significa el servidor de Krishna. Veamos a continuación como de puño y letra de Robert T. Browne en una carta hacia Reuterdal, se refiere a Maitreya el Cristo con relación a Krishna. Cabe destacar que Robert T. Browne copió conceptos creados nada más y nada menos que por el gran cuestionado Ladviater. Luego haremos un vídeo sobre él. Carta de Agosto 19 de 1924, Página 2. De por cierto, descuide mi carta de envío para afirmar que la inscripción en letras de Bagari en la página de la mosca, al revés y al frente, dice. Krishnanjali, que a modo de interpretación significa dedicado al bendito Krishna, el santo Cristo, que es el señor Maitreya, se entenderá como una pared cuando digo que el santo Cristo es nuestro bendito Krishna y nuestro Krishna es el Cristo. Aunque en este escrito hay un error como una pared y que resolveremos en el vídeo de Lead Vyater, es definitivo la pleitesía del místico Moolajan Aranda, hacia el hinduismo. No existe ninguna duda al respecto. Y más evidente aún, es que si Maitreya es Krishna, según Robert E. Browne, entonces es absolutamente evidente, que la religión fundada es el hinduismo, y se puede relacionar así a Mohanda, más con Vyasa, el escritor de los Vedas, que con Mahoma el fundador del Islam. Otra cosa interesante, y que no debemos descartar dentro de la mitología desastrosa creada en relación a Robert E. Browne por el clero, y es esa parte del texto donde dice que Mohanda es discípulo de Maitreya. Veamos esto, con los ojos de la leyenda. Lord Maitreya, según el budismo y la teosofía original, vendrá a la tierra al final de la raza 7. Aunque Robert E. Browne, le declaró reuterdal en una carta que Maitreya, ya casi estaba llegando, eso lo mostraremos en otro vídeo. Maitreya vendrá para realizar la hazaña de Gautama Buda, de convertirse en el próximo Buda. Lo que significa que actualmente no lo es. Si Mohanda es un discípulo de Maitreya entonces podemos deducir, dentro de la leyenda que Mohanda es un iniciado de primero o segundo grado tal vez. Entonces que hacemos con la información creada por el clero de que si Robert E. Browne es un dios cósmico con diez veces la décima iniciación, y que por consiguiente, Mohanda, maestro y hermano mayor pues, debe ser superiormente cósmico y por encima de RTV. ¿Cómo se digiere ese invento? ¿Me expliqué bien? Punto 3. Él estaba destinado a convertirse en un director planetario. O sea, que a futuro, quién sabe en cuántos miles o millones años, Mohanda será un director planetario según Robert E. Browne. ¿Cómo es posible ser un director planetario cuando se es un ser cósmico? Hijo mayor del dios Allah, según el clero que modificó los escritos de Robert E. Browne. Existe un documento, que ha sido leído públicamente y que muchos han escuchado. Haya en la isla de la Hispaniola, donde Robert E. Browne le pide perdón a Mohanda por los errores cometidos y por todos los desalientos ocasionados hacia él. Desalientos. ¿En serio? Veamos el significado de desaliento. Decaimiento del ánimo o de la energía para continuar haciendo algo. El desaliento es una languidez que el alma sufre al considerar el más que la comete, produciendo la timidez, el apucamiento, la cobardía y el abatimiento. ¿En serio? ¿Cómo es posible que un dios cósmico perfecto de toda perfección, le esté produciendo desalientos a otro dios cósmico perfecto de toda perfección? ¿Acaso Mohanda es un iniciado y Mulan Aranda un probacionista? Y por eso Edgar Knedler, quien estuvo 30 años a su lado y fue secretario ejecutivo, declaró que Robert E. Browne, se había corrompido pese a ser un erudito. El mito de Mulan Aranda y de Mohanda ha sido de las peores torpezas jamás creadas. Torpeza a la que definitivamente debemos estar muy agradecidas. Porque cualquiera con cuatro dedos de frente puede llegar a la verdad detrás de eso. Los miembros tienen un bolsillo que siempre llevan a su lado, bolsillo donde silentemente guardan todas las incoherencias e inconsistencias que han visto y escuchado año tras años. El miedo así que nunca metamos la mano allí para verificar. Pero tarde o temprano iba a ocurrir y eso lo sabe, el jefe de la comarca. Por eso lleva años y años leyendo de forma obligatoria y periódica la charla sobre el Armagedón, charla que creímos, definitivamente no fue creada por Robert E. Browne y que sirve para mantenerte en terror y temblor, hasta las mismas bases de tus pensamientos y sentimientos. Como si existiera un ojo avisor que te está escaneando las 24 horas del día. Tendremos un próximo video dándote más información sobre el nombre de copyright de Mula Naraanda y como posiblemente podrás acceder a dicha información de forma directa. Recuerda estos videos solo te dan una pauta, apenas un ápice para la investigación personal que es inmensa. Son muchas las que son llamadas y pocas las elegidas, dice el dicho hermético. Es Vox Populi, en toda la sociedad hermética, el cómo se hacen esas elegidas. Que no te engañen más y te lleven a la habitación continua, detrás de la puerta de madera de la oficina principal, donde serás mágicamente iniciada a ser, la gran nómada del universo. Por favor no molestar cuando se encienda esta luz roja.